Son los presidentes, fácilmente los 100 hombres. Es una transmisión en vivo de Recibo, encabezado por la congresista Ana Solórzano. Genera un movimiento intenso por esta zona. Muy bien, vamos a interiores del Congreso de la República con Yuli. Yuli, adelante. En la puerta principal del Museo de la Inquisición se ha desplegado un cordón de seguridad para permitir y facilitar la más alta magistratura del país a la presidencia de la República luego de una intensa campaña que ha tenido ya más. Daniel Aguataz ostenta la banda presidencial que será entregada al presidente electo Ollaris que suscribió. Que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la Nación por el periodo presidencial 2011-2016 que defenderé la soberanía nacional, el orden constitucional y la integridad física y moral de la República. Su nombre en el pergamino de juramentación. Bueno, ya en estos momentos se le impone la banda presidencial. Es una banda bicolor que lleva los colores nacientes de la República y que ha sido usada desde los inicios de la República. En el momento ya el presidente del Congreso ha hecho la mención de las normas respectivas. Las ganancias extraordinarias de las empresas mineras deben contribuir al esfuerzo nacional en pro del combate contra la pobreza. Los contratos serán respetados y la negociación permitirá, no lo dudo, y repito, no lo dudo, que esta significativa contribución beneficie a todo el país. Al terminar este mensaje, reitero que soy un soldado de la democracia y como dice la frase célebre de la independencia, firmes y felices por la unión. Muchas gracias a todo el país. ¡Que vive el Perú! Bien, ha sido el mensaje a la Nación del Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humalatazo, un mensaje a todas las lúmenes, beca 18. Precisamente el Jefe de Estado ha señalado también la necesidad de ampliar el programa juntos. ¡Gracias!